Pon una botella con agua en la entrada de tu casa, y lo que pasa después te dejará sin palabras. Y sí, así es. Hasta el día de hoy me pregunto cómo no descubrí esto antes. Si hubiera aprendido este truco antes, definitivamente habría evitado ciertos problemas en mi casa. Para esto, todo lo que vamos a necesitar son esas botellas de dos litros, generalmente de refrescos. Abre la botella. Y con la ayuda de un embudo, vamos a llenar con agua. Aproximadamente dos litros de agua. Apuesto a que ni siquiera te imaginas lo que esta simple botella con agua puede hacer en la entrada de tu casa. Esto te ayudará a evitar un gran problema. Te mostraré exactamente lo que sucede. Te enseñaré la forma correcta de usarlo y, sobre todo, dónde debes colocarlo para obtener los mejores resultados. Después de aprender este truco, ya no puedo vivir sin él. Después de llenar casi completamente la botella, ahora vamos a necesitar papel de aluminio. Corta un pedazo grande y luego corta ese pedazo en tres partes. Vamos a hacer esto, porque necesitaremos algunas bolitas de papel de aluminio. Así que aplástalas muy bien con las manos y luego colócalas dentro de la botella con agua. Esta parte es muy importante y pronto entenderás por qué. Recuerda que la botella necesita ser transparente. No uses otros colores, por ejemplo, verde, porque la sugerencia no funcionará con ellos. Seguro. ¿Ya has pasado o estás pasando por este problema en tu casa? Es muy común que ocurra. Por eso este consejo es tan útil y ayudará a mucha gente. Después de poner las bolitas, solo tienes que cerrar la botella y nuestro consejo estará listo. Y me imagino que debes estar curioso, preguntándote para qué sirve esto y por qué ponerlo en la entrada de casa. Bueno, poniendo esta botella con agua en la entrada de tu casa, evitarás que los perros orinen en ese lugar. Sí, especialmente en tu puerta. Ya que además del mal olor, la orina del perro también es corrosiva. Por eso tu puerta a menudo se oxida muy rápido. La botella con agua junto con el papel de aluminio refleja lo que está enfrente. Y ese reflejo, que el agua y el papel de aluminio causan, distorsiona la imagen del animal. Con eso, se asusta y se va. Puede parecer extraño, pero este consejo realmente es muy efectivo. Esta técnica se utiliza mucho en los países asiáticos. En Japón, por ejemplo, de cada 10 casas, al menos 8 tendrán una o varias botellas de agua en la entrada. Cuantas más botellas, mejor. Y puedes colocarlas en lugares estratégicos en la entrada de tu casa, como la mayoría hace. O en tu jardín, si tu propia mascota tiene la costumbre de orinar allí. Así que realmente vale la pena. Ese fue el consejo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.